Cristiano Ronaldo tuvo su revancha el día de hoy en la Copa de Italia. ¿Cómo le terminó de ir? Eso te lo cuento más adelante. Por el momento te cuento cómo comenzó su día. ¡Vaya regalazo que le dio a su hijo! El día de hoy Cristiano Ronaldo Jr. cumplió 10 años y su papá le dio un auténtico lujo de regalo. Unos nuevos botines de su colección, unos Mercurial Superfly CR7 Safari 2020. Aunque, como ven, ya no son CR7, ahora son Junior. ¡Jejeje! Detallazo del bicho para su primogénito, quien hasta se dio el lujo de entrenar antes de la final de Copa contra el Napoli. ¿Qué? ¿Le funcionó? Pues quédate en Gameneus que ya te lo contamos. Pero antes vamos a repasar los últimos rumores del mercado de fichajes, porque como todos los días hay muchas novedades. ¿Qué delanterazo está a punto de fichar el Manchester United y a quién se lo robaría? ¿A qué crack piensa intercambiar el Milan por una joven promesa? ¿Cuál es la cantidad que separa al Barcelona de fichar ya por fin a Lautaro Martínez? Bienvenidos a Gameneus que te lo contamos todo. Uno de los jugadores más técnicos y talentosos que tiene el Milan actualmente es sin duda Lucas Paquetá. Y por lo mismo uno creería que es intransferible. Sin embargo, Tutasport ha afirmado que no lo es, pues no descarta que sea usado como moneda de cambio para intentar fichar a Nikola Milenkovic, defensor de 22 años de la Fiorentina y quien ha sido pretendido ya desde hace mucho tiempo por el conjunto rossonero. Y uno de los delanteros más buscados por clubes grandes de este mercado ha sido sin duda alguna Musa Dembélé, del Olympique de Lyon. Y cuando la prensa europea lo posicionaba ya como un jugador del Eister City, Diario Marca ha reportado que el Manchester United se ha puesto delante de los Foxes para hacerse de los servicios de este delanterazo. ¿Creen que sea lo que los Red Devil necesitan en ataque? Pues al Manchester le faltan alternativas al frente, Ubaldo, así que como opción me parece excelente. Pero si de buenas opciones de delanteros hablamos, Lautaro Martínez sigue siendo el sueño de los blaugranas. ¿Lo lograrán fichar? Pues según Calchomercato están a solo 20 millones de euros de conseguirlo. Y es que el último reporte de esta fuente italiana indica que el Barcelona ha presentado una oferta de 65 millones de euros más Junior Firpo por el delantero argentino. Sin embargo, el Inter según esta fuente quiere otros 20 millones de euros, es decir, 85 millones de euros más Junior Firpo, por lo que el Barcelona sigue buscando completar para su fichaje bomba. ¡Vaya esfuerzo! ¿85 millones de euros más Firpo? Mucho dinero, ¿no? ¿Quién sabe? Tanto se ha dicho de Lautaro al Barça y las razones que lo llevarían a firmar y las que lo impedirían que yo, la verdad. Hasta no haber información oficial, mantengo mis dudas. Eso sí, recuerden que los culés tienen hasta el 7 de julio para intentar firmarlo. Tic-toc, 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 tu tiempo se agota, Barcelona. En cambio, el tiempo que apenas comienza es el de Scarlett para que nos diga, dévote pronto, quién le ha dicho a Griezmann que se largue del Barcelona. El calendario, sedes y formatos de Europa League y mucho más. ¿Qué onda, dameter? ¿Están listos para la mejor información de bote pronto? Como te conté hace unos días, Antoine Griezmann está siendo duramente criticado en la prensa española por su adaptación al Barcelona. Y el día de hoy, un compadre de sollo, el ex internacional francés Eric Dimeco, dijo en Super Moscato Show que lo mejor para él sería irse del barco, pues sus cualidades son enormes y ni el entorno ni el club lo quieren, por lo que no tienen un lugar en el equipo. Además, dijo que muchos clubes grandes lo pretenden y quizás en ellos sí podrían encontrar una bienvenida acorde a su calidad, que le dé confianza para destacarse como lo hizo en el Atlético de Madrid. ¿Están de acuerdo con él? Pero a quien el Barcelona nunca le dio la espalda y siempre ha querido y mucho es Andrés Iniesta, quien ha recibido un curioso homenaje al revelarse un espacio de él en el Ayuntamiento de Albacete para conmemorar los 10 años de la victoria de la selección española con un gol suyo en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, llamó la atención que la estatua de Iniesta se encuentra completamente desnuda, porque pues quién sabe. Pero al artista le pareció mejor que estuviera realizando su mítico remate cruzando contra Landa desnuda que con el uniforme de la roja. Cosas de artista que uno no entiende. Lo que sí les digo es que las estatuas de Salah y CR7 ya tienen competencia. Por último, déjame te cuento las fechas oficiales en las que se disputará la Europa League. Pues en las gamenotas de la tarde ya te platicamos todo sobre la Champions. Así que si aún no lo has visto, ¿qué esperas? A partir de los cuartos de final las llaves se jugarán a partido único. Los cuartos del 10 al 11 de agosto y las semifinales del 16 al 17 de agosto. Repartirán dos juegos en cuatro ciudades alemanas. Y la final se jugará el 21 de agosto en Colonia. Los partidos de octavos de final que quedan pendientes se disputarán en las sedes preacordadas usando el mismo criterio que la chat. Bueno, gambeteros, estas fueron las mejores notas de bote pronto. Por favor, no olviden apoyar nuestro contenido suscribiéndose, dándole like, comentarios y compartiendo el video. Porque si no, se nos va a complicar seguir haciendo tantos videos para todos ustedes y como los hacemos con mucho cariño, pasión y dedicación, no queremos renunciar a ninguno. ¿Nos ayudan? Muchas gracias por todo, gambeteros. Seguimos con Gambenews. Antes de hablar de lo sucedido en la final de la Copa de Italia, déjenme les cuento que EA Sports ha dado a conocer que mañana se podrá ver el primer avance del nuevo FIFA 2021 que saldrá en Xbox Series X y PlayStation 5, la cual se llevará a cabo a través de la EA Play Live que se realizará mañana jueves 18 de junio en las cuentas oficiales de EA de YouTube y Twitch a las 18 horas tiempo de la Ciudad de México, por lo que no nos vamos a perder ningún detalle al respecto. Así que prepárate para pronto ver en la gambeta todo lo que EA Sports nos revela sobre este juego. Bueno, ahora sí, gambeteros, el momento del día. Napoli contra Juventus disputándose la Copa de Italia desde el Olímpico de Roma. ¿Cómo le fue a CR7? Te contamos todo a continuación. El Napoli contra Juventus de la final de la Copa Italia fue un partido digno. Digno del olvido. Pues durante 90 minutos ninguno de los dos equipos alcanzó su mejor rendimiento y con un juego muy trabado y con pocas opciones claras de gol, ambos conjuntos se fueron a la tanda de los penales, pues tanto Alex Meret como Gianluigi Buffon fueron las figuras del encuentro en los 90 minutos, sobre todo el veterano Gigi que en la última del partido tuvo una doble atajada monumental que evitó que la Juve perdiera en el tiempo regular. Y si tú te preguntas ¿qué pasó con Cristiano? Pues nosotros también nos lo preguntamos porque ni lo vimos. En el segundo tiempo se la pasó perdiendo balones, fallando dribles y dando malos pases y todos dijimos no pasa nada, viene la tanda de penales y ahorita saca la clase el bicho. Pues tampoco. Siguió desaparecido, pues Cristiano no tiró ningún penal ya que probablemente era el quinto cobrador de los Bianconeris, pero como Dybala falló el primero con gran atajada de Meret y Danilo voló el segundo, ni siquiera alcanzó a cobrarlo. Suerte para la próxima CR7 y Juventus, Napoli campeón de la Copa de Italia. Ni hablar Chris Junior tan bonito que pintaba tu cumpleaños y tu papi pues arruinó el festejo. Bueno, de todas formas enhorabuena al Chucky Lozano. Eso diríamos si por lo menos hubiera jugado dos minutitos. Pasó más desapercibido que Cristiano y créanme, eso ya es mucho decir. En el otro gran duelo del día la Premier League por fin volvió y lo hizo con victoria del Manchester City tres goles por cero sobre el Arsenal por lo que el equipo de Guardiola regresó con gran paso a la actividad así que poco a poco nuestra vida vuelve a pintarse del color más bonito del color del fútbol. Nos vemos mañana gambeteros, cuídense mucho y por favor sigan el ejemplo de CR7 y el Chucky, desaparezcanse un poquito y quédense en casita. Hay que seguir cuidándonos. Adiós, feliz cumpleaños Chris Junior.